Con este contundente mensaje inició Antonio Guterres, la Asamblea General de la ONU. En su intervención, Jair Bolsonaro, que no se ha querido vacunar, defendió su tratamiento temprano para combatir COVID. Esto en alusión a un cóctel de remedios promovido por su gobierno frente a la pandemia. Aquí se lo informé. Por su parte, Joe Biden se comprometió a duplicar recursos para combatir la emergencia climática y la hambruna en todo el mundo. Y en Canadá, Justin Trudeau va por su tercer mandato. El partido liberal que encabeza ganó las elecciones federales, sin embargo, no obtuvo la mayoría que esperaba en el Congreso. Trudeau convocó a elecciones dos años antes de lo programado, cuando Canadá enfrentaba un repunte de casos de coronavirus. Y en El Salvador se autoproclama Nayib Bukele. Cheque usted. Ayer decía dictador del Salvador, su cuenta de Twitter. Hoy dice dictador más cool del mundo mundial. No es gracioso. En Twitter, el presidente escribió esta descripción, como le digo, en su biografía. Su primer cambio de estado fue el domingo, cuando escribió dictador del Salvador. Esta respuesta de Bukele viene tras los señalamientos de la oposición que lo acusan de instalar un gobierno totalitario en aquel país centroamericano.